Me hace falta la soledad para darme cuenta de mí misma y de cuándo me rodeo, así que no puedo quedarme contigo. Casa de muñecas de Henrik Ibsen Ibsen nace en Esquién en 1828, provincia de Telemark, Noruega. Fallece en Oslo en 1906. Durante el siglo XIX ocurre una temática nueva y triunfante que es el descubrimiento y la exposición del alma femenina. Entonces tenemos novelas ejemplares como Madame Bovary, Anna Karenina y personajes como Anosores de la Rillenta. Que estas novelas nos brindan el enfoque sobre cuán incómodo o dificultoso puede ser mujer frente a una sociedad. Entonces vamos a iniciar con el análisis de esta obra que es un teatro y bueno sí, es un teatro. Y comencemos con los personajes. Tenemos personajes como Nora Helmer, Torvaldo, la señora Lind y Croxtol y Ana que es una nodriza y personajes secundarios como los niños y uno que otro que parece que no recuerdo yo. Entonces ya con los personajes podemos hablar del escenario. Bueno, este teatro se celebra por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. No hay un narrador y es un drama familiar. Recordemos que Ibsen escribe teatros que son de teoría la mayor mayoría dramas. De esta forma podemos concentrarnos en tres puntos importantes. El primero y el más grande es la mentira vital. Exacto, la mentira vital que Nora Helmer va a ir descubriendo y quitándose a lo largo de toda la obra. Pero otro punto importante, otro punto importante son los personajes de clase media. Tenemos al hombre que debe mantener su honor y el hombre que debe mantener a su mujer. Y por otro lado tenemos a personaje femenino que muestra su personalidad. En este caso tenemos como ejemplo a Nora Helmer y a la señora Lind que buscan siempre defender el matrimonio y no defraudar en este caso a Torvaldo o a sus esposos. Denotamos una concepción del matrimonio, el utilitarismo y esto lo vamos a ver a lo largo de la obra con acciones como la de la señora Lind que no se casó con Cropstadt porque no gozaba de una buena posición económica. Además en el desenlace de la obra de teatro Nora es expuesta como una muñeca durante una fiesta. Después de esto Nora confiesa sus actos y se ve atacada por quien realmente es. Sin embargo, Cropstadt promete no decirlo a nadie, lo cual desemboca la alegría de Torvaldo intentando una reconciliación pero Nora abre los ojos y se convierte en alguien. Entonces Nora deja de ser la Nora muñeca para ser Nora mujer. Ypse llama a la mujer para que se dignifique, aun así la soledad sea su única compañía. Se le considera la primera obra teatral feminista.